Buenas tardes a todos, la verdad que estamos muy felices, tanto Leo como la Comuna de San Germán del Sauce de tenerlos acá en nuestra localidad. Agradecerle a Leo por darnos la oportunidad de que Marotonista Santa Fecino nos dé esta maravillosa carrera que vamos a estar llevando adelante. Son 10 kilómetros que vamos a recorrer con un ingreso hacia nuestra localidad, vamos a circundar lo que es la plaza y bueno, solamente desearles lo mejor, que disfruten de esta carrera y esperarlo año tras año para que vaya creciendo esta maratón que todos nos gusta, que lo hacemos con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Agradecerle a Leo y que también Leo le va a dar la bienvenida. Muchas gracias a todos. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos que se hayan acercado un día como hoy, tan especial, con tanta expectativa para mañana, por supuesto. Decirles que esta carrera, nosotros participamos, como le decíamos siempre a Daniel, porque nos pareció una muy buena propuesta la de Lanceros del Sauce. En esta oportunidad le hemos puesto Maratón de Navidad por la proximidad de la fiesta, solamente por eso, pero nos parece la propuesta que ha hecho Lanceros del Sauce desde siempre, ha sido excelente. No quiero olvidarme de Juan Carlos Ternavacio, de Sandra, que siempre estuvieron acompañando, que son parte del evento. No me quiero olvidar tampoco de los chicos que están colaborando. No me quería olvidar tampoco de Luis Arias, que en esta oportunidad un gran atleta de nuestro medio, que en este momento no va a correr, sino que va a estar acompañándolos a todos ustedes y ayudando y participando en la carrera. Y por supuesto, a todos los colaboradores que han participado en la logística del evento, los chicos que están en los puestos de agua, los banderilleros, los bomberos, la gente de policía. La verdad que un evento como este de este tipo no puede hacerlo una sola organización sola. La verdad que como ustedes ven, hay un montón de gente e instituciones participando. Así que bueno, agradecerles nuevamente, espero que la disfruten. La propuesta sigue siendo la original de Lanceros del Sauce. Después, espero que una vez que hayan terminado de correr, se metan la pileta. Para eso está, que lo está esperando. Y bueno, como les decía Juan Carlos, posteriormente hay un tercer tiempo con cerveza, con un montón de otras cosas. Así que la idea es que la disfruten. Muchísimas gracias por venir.